Cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13, en tu radio. 8 de la mañana, 53 minutos. Tenemos una actual temperatura de 12 grados en la ciudad y una actual humedad del 87%. Nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos y líneas rotativas 48 52 20. Nuestro contestador 48 35 83 por mensajes de texto y whatsapp en el 15 46 95 60. Hoy es el día del farmacéutico y también hay un reclamo de los mismos con relación a, bueno, cuál es la situación de los farmacéuticos que intentan instalarse en la provincia de Buenos Aires. Por eso doy un abrazo a la Corte Suprema en el día de hoy, que se está desarrollando por la mañana y de alguna manera una medida que implica el cierre de las farmacias durante la mañana. Y por eso estamos saludando al presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, Marcelo Dauvian, que está en línea con nosotros. Buen día, Marcelo. Buen día, señor Dauvian. Feliz día para vos y en tu nombre a todos los farmacéuticos. Bien, estoy rodeado de tres, así que sí, será tendido. Muchas gracias. Bueno, qué raro que lo festejan los farmacéuticos, ¿no? Entre los medicamentos y ahora, bueno, esto de Pharmacity, ¿no? Un día bastante especial para festejar. La verdad que, bueno, aprovechamos el abrazo simbólico a la Suprema Corte de Justicia, que no es un día como un acto de reclamo y para que toda la sociedad sepa por lo que estamos peleando. Nosotros no estamos peleando porque Pharmacity no entra en la provincia de Buenos Aires. A ver, Marcelo, aguardame a ver si podemos mejorar la comunicación, porque se nos interrumpe. A ver, aguardame que ahí la producción te va a mejorar la comunicación, no me cortes. Estamos hablando de Marcelo Dauvian, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad. A ver si logramos recuperar para que, bueno, nos podamos escuchar el diálogo como corresponde para que él pueda terminar de narrarnos esto que nos estaba diciendo. A ver, Marcelo, ¿me escuchás ahora? Yo te escucho perfecto. Ahora sí. Bueno, me decías recién que lo que aquí de Pharmacity debería hacer es adecuarse a la ley. Pero para que la comunidad lo pueda entender, ¿cuál es el reclamo de ustedes puntualmente? A ver, Pharmacity es una cadena, es una empresa, digamos, es una cadena que funciona en todo el país, ¿verdad? En unas cuantas provincias, no en todo el país porque tiene restricciones. La ley de la provincia de Buenos Aires también está aplicada en Santa Fe y hay otras provincias donde todavía no pudo entrar. Pero eso es una sociedad anónima. Entonces, la ley que tiene 30 años en la provincia de Buenos Aires establece qué tipo de sociedades pueden ser las que manejan una farmacia. Y las sociedades anónimas están prohibidas. Porque establece que el farmacéutico tiene que ser el dueño de la farmacia. O sea que en este caso no se sabe si es un grupo empresarial, si son farmacéuticos o quienes manejan la cadena. No, es un grupo empresarial muy grande, bastante conocido. En el cual hay muchas empresas de alto renombre. Claro. Marcelo, ¿cómo sería la competencia, por ejemplo, si Pharmacity se instalara? Digo, si la ley no fuera modificada. ¿Cuáles serían los parámetros para que se pueda instalar en la provincia de Buenos Aires sin perjudicar a los farmacéuticos como en el caso de ustedes? No tendría ningún control. Por ejemplo, se podría poner Pharmacity o mi papá, una farmacia, contratando un farmacéutico sin ningún requisito, excepto que la habilitación municipal le pide la habilitación, están las condiciones y puede abrir la farmacia. Lo que pasa es que nosotros establecemos, para nosotros el medicamento es un bien sagrado. Exacto. Y nosotros, toda la ley está hecha en base a la prioridad que tiene el tratamiento del medicamento. Ya vimos en Capital Federal lo que pasó con el tema de la efedrina y todo ese tema donde está desregulado. Eso no pasó con los farmacéuticos, pasó con todas las empresas, el tema de la efedrina. Y la verdad, que Pharmacity venga a modificar una ley de 30 años en la cual ya se expidió en primera instancia, en segunda instancia y por unanimidad al Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, nos resulta bastante raro. ¿Cuáles fueron los argumentos en los cuales la Corte, que ha sido la última instancia, se expide con relación a esta cadena y que a ustedes les resulta raro, Marcelo? Es raro que la Suprema Corte tome un caso donde todas las instancias se decidió de la misma manera. Y la Corte Suprema de la provincia lo decidió por unanimidad. Cuando la Suprema Corte de la provincia lo decide por unanimidad, eso se reserva en el derecho de queja. Y con eso van a la Suprema Corte de la Nación. Es raro que lo tome. Bueno, en este caso lo tomo. Y eso suena raro. Porque generalmente cuando hay un caso así tan claro, difícilmente la Suprema Corte de la Nación tome en sus manos un caso de esos. O sea, que para ustedes el paso siguiente es modificar la ley. No lo sé, eso lo van a decir los jueces de la Suprema Corte. Pero estando Quintana como viceministro del interior, viceministro de la avenida, perdón. Y siendo ex CEO de Pharmacity es lo que suena raro. Qué bárbaro. Marcelo, con este abrazo que ustedes van a realizar en el día de hoy, ¿se han unido todos los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires? Todos los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Todos los colegios de profesionales de la provincia de Buenos Aires. Algunos a nivel nacional también. Muchas cooperativas de farmacia, de farmacéuticos. Muchas cooperativas de droguerías. Algunas droguerías. Hay mucho, el rubro, el rubro de la salud está muy preocupado por este tema. No es solamente la farmacia porque es un abastecamiento del cual modifica la estructura. Pharmacity lo que está peleando es como porque considera su derecho a la venta. Considerando el medicamento como un producto base. Y toda la ley está hecha en base en que el medicamento es un bien, el cual se anide un bien sanitario, que es el cual hay que cuidar, controlar por todos los medios como lo hace hoy por hoy el Estado. Totalmente. ¿El cierre de las farmacias durante el horario de la mañana forma parte de la misma protesta también, Marcelo? Sí, porque además todos los farmacéuticos estamos yendo al abrazo. Estar en el ambiente normal va a poder, cada uno va a poner a la farmacia en su confianza. Hoy a la mañana solamente la de turno. Ojalá esto se canalice de la mejor manera y encuentre una respuesta satisfactoria. Sobre todo cuando uno trata de que, o mejor dicho, cuando no se debería estar discutiendo el respeto por la ley, ¿no? Cuando debería ser una cuestión meramente que quede como una anécdota. Hoy estamos discutiendo cómo permitir que una empresa se instale de una u otra manera violando cualquier tipo de reglas y mucho menos no cumpliendo la ley. Exactamente. A ver, nosotros tenemos un problema que es la farmacia de la provincia, que se adecua a la ley como está. Nos, digamos, cambiar una ley porque una empresa necesita una ley especial, una modificación de la ley, perjudicando a 4.500 farmacias que hay en la provincia de Buenos Aires, porque automáticamente yo puedo trasladar mi farmacia al lado, a donde yo quiera. Imagínate qué van a hacer los farmacéuticos que tienen una farmacia en un barrio alejado, en un pueblo chiquitito, la puede trasladar a cualquier lado, con lo cual el barrio va a quedar sin farmacia, una localidad muy chiquitita que tiene farmacia va a estar seguramente casi en farmacia. Por eso está viendo esta ley establecer normas para obligar a los farmacéuticos nuevos a cubrir necesidades sociales que las farmacias estén en determinados barrios que es menos rentable que están en el centro. Marcelo, te dejo un saludo y te agradecemos la gentileza de habernos atendido. Déjame saludarte y agradecerte, dar nuestra opinión, para que toda la comunidad sepa lo que estamos haciendo. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para todos. Marcelo Dauvian, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, hablando con nosotros en el Día del Farmacéutico y confirmándonos su traslado a lo que será el abrazo simbólico a la Corte Suprema de Justicia en este reclamo que están haciendo de que se cumpla con la ley que tiene 30 años de la erradicación de las farmacias y las leyes sobre el funcionamiento, mejor dicho, de las farmacias en la provincia de Buenos Aires.